Mi nombre es Claudia Umpierrez, soy de Uruguay y soy arbitra FIFA desde el año 2010. El arbitraje para mí es una pasión, es una forma de vida, es insistir, persistir, resistir y nunca desistir. A mí lo que más me gusta es estar adentro de la cancha, los 90 minutos. Creo que eso es lo que tiene de especial el arbitraje, que uno se abstrae de todo. Ahí uno se olvida de los problemas de la casa, entra y los 90 minutos es lo importante que uno tiene y ningún partido es igual a otro. Me gusta tener el control del juego, sobre todo la parte disciplinaria. Y después dejar que los jugadores sean los protagonistas siempre. Disfruto, me divierto arbitrando e intento que eso también le pase a mis compañeras de equipo. Que no sea un estrés un partido, sino que sea un disfrute también para nosotras. El momento más especial de mi carrera sin duda fue el primer partido en el Mundial de Canadá. Que fue Estados Unidos-Australia en Winnipeg. Estuve un año de inactiva. Y ese recorrido fue llantos, sufrimientos, levantarme a entrenar doble horario cansada, luego de haber amamantado a mi hija, así que había sido muy duro ese camino hasta Canadá. Y la verdad que el primer partido, que fue un sueño, salimos emocionadas a la cancha, porque realmente hacer la Estados Unidos, que es una potencia a nivel mundial, que terminó siendo el campeón del torneo, en un estadio con 33.000 espectadores, fue como el decir... Me gustaría que las mujeres tengan más participación en los torneos masculinos. Creo que en el 2017, con nuestra participación en la India, se abrió una puerta muy grande. Y la verdad que estoy súper agradecida de haber participado de ese torneo. Creo que tanto Máximo como Cari han permitido que el arbitraje femenino vaya creciendo. Y espero que dentro de las confederaciones, también se nos dé la oportunidad de demostrar que estamos tan preparadas como los varones, o incluso más muchas veces, porque hacemos mucho más sacrificio. Y bueno, creo que es hora ya de que no cueste tanto, que se dé esa oportunidad a la mujer de demostrar que hay que prepararse para cuando llegue la oportunidad. Bye, bye.